Nuestra primera historia de hoy habla de disciplina, entrenamiento, pasión, palabras con las que podríamos caracterizar a la mayoría de los nadadores. Pero nuestro sudeste se va a encontrar con uno especial, que no nada, pero desde hace muchos años consigue que otros lo hagan de manera excepcional. Y eso pudimos comprobarlo en la edición 2013 del Cruce del Lago en Villa Romipal. Quizás porque somos unos románticos del tema, tomé un grupo de chicos, tomamos con el profesor Mauro Antuña, que me está ayudando en este momento, que somos socios en esta empresa, LOCA, durante un mes y medio, casi dos meses, estuvimos entrenando un grupo de chicos adolescentes, que vinieron a hacer aprendizaje de natación. Los entrenamos y los llevamos a nadar al Cruce del Lago como un desafío, para ver si eran capaces ellos, en la contingencia que significa el cruzar el lago, pasar la cruz de la fatiga, poner garra y voluntad, y demostrar que lo que habían entrenado servía y lograr el objetivo de cruzar el lago. Y si en algunos casos de dos o tres chicos, cuatro chicos en particular, que ya habían dado ese cruce el año pasado, la idea era bajar las marcas propias. No fuimos a competir con nadie, fuimos a competir con nosotros mismos. Pero eso me sirve para que el resto de los chiquitines que están aprendiendo en nadar, tengan a quien ver como émulo, porque en base a esos chicos que se sacrificaron para hacer el Cruce del Lago, vamos a tratar de armar un equipo de natación. Los niños pequeños ven a los más grandes en nadar, los toman como ejemplo, y es la única forma de arrancar con un grupo grande de chicos. Yo me recibí en el año 65, muchos años, ¿no? En el año 65, y a partir del año 65 en adelante, es que vengo trabajando todos los veranos en natación, en distintos lugares. Empecé allá en María Juana Santa Fe, después trabajé en Carlos Peregrini, y después ahí en el Club Bell, y después siempre seguí trabajando en instituciones particulares, en pietas privadas. Pero a la vez trabajé también en el Country, muchos años, y después venimos a terminar acá en el Club River. Así que le venimos dando desde aquel entonces hasta ahora con tema natación. Hice otras actividades deportivas, según las circunstancias, cuando era profesor en actividad, ahora estoy jubilado, y me dediqué al rugby, al ciclismo, al tenis, al volei, y al fútbol. Muchos años fui preparador físico de fútbol, pero siempre me interesó el tema natación, y siempre fuimos haciendo un espacio. Hasta que se dio una situación hace muchos años en el Club Bell, que el club me contrata para enseñar a nadar, y armamos un equipo de natación, y ahí me tuve que capacitar, e hice un montón de cursos en aquel entonces, para dedicarme expresamente a la natación. Armamos un equipo de natación, no con nadadores capacitados o con talento, sino que tomamos un grupo de niños que estaba haciendo un curso de natación, y sin distinguir a los que tuvieron o no tuvieron condiciones, y empezamos a trabajar con todo en entrenamiento, tratando de mejorar la parte técnica. Mi criterio en aquel entonces era que si yo mejoraba técnicamente, podía reducir el volumen de entrenamiento. Mientras mejor nadaran los chicos, menos cantidad de metros hay que hacer. En aquel entonces competíamos contra el tabarín, que hacía 19.000 metros por día, y nosotros con 6.000 metros en doble sesión, los igualamos e inclusive los superamos. Pero poniendo excelencia en los detalles técnicos de natación, que es lo que a mí me gusta, y que los chicos también tomaron eso. El tema de Virginia empezó a nadar porque las dos hermanas nadaban, que eran la Janina y Julieta. Janina y Julieta fueron las primeras nadadoras que tuvimos en ese equipo, porque dentro del grupo las que tenían talento eran ellas, las chicas Garrone. Entonces la Janina hizo la punta, fue mostrando que se podía, y las hermanas, Julieta y Virginia, en aquel entonces, fueron marcando el camino, y fueron justamente dentro del grupo de natación las que tenían talento y lograron niveles increíbles. Hicimos un trabajo de base de 7 años, muy serio, muy bien fundamentado, porque en aquel entonces yo viajaba a Buenos Aires a capacitarme, y tuve acceso a estar con un montón de muy buenos técnicos, entre ellos el actual técnico de la Selección Argentina. La capacidad de aprender a nadar sigue siendo igual que siempre. Lo que ha cambiado a nivel de adolescente es la falta, en la actualidad falta de interés para hacer actividades físicas. Se ve que la computación o la vida sedentaria le va ganando a los chicos, inclusive la poca aspiración que tienen los adolescentes de crecer y de mejorar, impacta en todos los medios y en particular en la natación. La vez pasada un remisero me traía desde el parador hasta mi casa, y cuando le voy a pagar me dice el remisero, no Federico, no te voy a cobrar porque vos cuando yo estaba en sexto grado en la escuela normal, me sentiste tal cosa, y la gente agradecida de los aprendizajes. Y sí, aparte de eso he logrado muchísimos amigos y muy buenas relaciones a través de la actividad deportiva. Pero te aclaro una cosa, mi criterio fue siempre orden y disciplina. Nunca me salía de esos principios, y me dio muy buenos resultados. Y a los chicos, realmente con el paso del tiempo termina gustándole eso, el orden y la disciplina y la exigencia técnica, y eso es lo que nos dio resultado. Y para los amantes de los números, cuatro nadadores formaron parte de la delegación del Club River el año pasado. Quince lo hicieron en esta oportunidad y con no más de 45 días de entrenamiento, algunos menos, con edades que iban de los 11 a los 18 años. El objetivo se cumplió. Todos llegaron, e incluso se bajaron los tiempos. Esperamos que el deseo del profe Federico de que se siga agrandando el equipo se haga realidad. Pero para ello, hace falta que encuentren una pileta climatizada en Belville en donde les permitan practicar durante todo el año. Cosas que pasan en nuestro sudeste. Primera pausa en nuestro sudeste. Enseguida regresamos.